Juan Legarreta ¿Realmente conocemos a este joven arquitecto mexicano nacido en 1902? ¿Aquel que sufrió de poliomielitis? ¿Aquel que estuvo tan interesado en brindar una vivienda digna a la clase más baja de la sociedad mexicana? Adoctrinado por el funcionalismo y modernismo de la Bauhaus, que ya tenía un impacto en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Ciudad de México. Él y Juan Ogorman, su colega, además de sus estudios, compartían puntos de vista e inspiración del famoso arquitecto Le Corbusier. Pero mientras Ogorman le daba protagonismo al diseño, Legarreta tenía un enfoque en sistemas constructivos económicos, un diseño funcional, la misión de diseñar para la clase obrera, para los de abajo. Su tesis profesional, de hecho, fue el concepto de la vivienda mínima en una casa duplex, y un par de años después entra al concurso en la casa obrera mínima. El cual gana con su potencialmente revolucionario proyecto, la vivienda obrera. A partir de la etapa armada de la revolución, se genera en el país una absoluta necesidad de pertenencia. La gente se separaba por regiones o entorno a grupos étnicos, clases sociales o gremios. Muchos de ellos, los de arriba, vivían en colonias diseñadas como las grandes urbes europeas, con amplias residencias lujosamente amuebladas. Calles pavimentadas, luz eléctrica, tranvías, agua potable, drenaje, servicios de limpia y de vigilancia, teléfono, radio e incluso gas para uso doméstico. Y los de abajo, bueno, ellos ocuparon las afueras de las ciudades. Algunas edificaciones del centro de la ciudad se transformaron en vecindades, eso es cierto. Sí, plagadas de fauna nociva, de tendederos y de retretes, y con estas viviendas redondas, que se integraban con una sola habitación, y que compartía las funciones de la cocina, el comedor, el aseo y el dormitorio de los padres y los hijos. Es por una creciente preocupación tanto del sector público como del privado que en 1932 el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, a través del Universal, convoca al concurso muestrario de la construcción moderna Casa Obrera Mínima. Legarreta resultó ganador, y al año siguiente comenzó la edificación del primer conjunto habitacional en la colonia Valbuena en la Ciudad de México. En 1934, es nombrado asesor estatal en materia de vivienda popular, según los lineamientos del Plan Seccional de Lázaro Cárdenas, y se proyectan dos conjuntos habitacionales más, Plutarco Elías Calles, el mismo año, y La Michoacana, en 1936. El proyecto no presentaba una, sino tres tipologías diferentes de casas, que variaban entre los 44 y los 66 metros cuadrados, una planta y tres habitaciones para las casas de tipo 1, dos niveles para las otras dos, además de un pequeño espacio destinado a ser un comercio-taller para la tipología 3. La vivienda obrera de Legarreta estaba pensada para ser habitada por una familia de seis personas, tomando al padre como sustento y cabeza, pero con la revolucionaria idea de poner como corazón a la madre, quien desde la cocina, sin moverse, organiza, vigila, controla el acceso, prepara la comida y cuida a los niños. De allí parte a la estancia, taller y área de fiesta que en ocasiones se extendía al jardín. Por otro lado, la recámara de los padres la ponían lo más alejado posible, pero más cerca a los baños para permitir la intimidad, y por último, los baños con una solución admirable, haciendo que la única puerta al abrirse, cierre el área de la taza, posibilitando que hasta tres personas usen el baño al mismo tiempo. La obra de Legarreta pudo haber adelantado décadas de urbanización y arquitectura mexicana. Lo que tenía en mente para el futuro era básicamente el concepto de los condominios de casas estadounidenses que surgieron a partir de los años 30. Sin embargo, el acercamiento al concepto era con viviendas más pequeñas, más económicas y dirigidas a la clase obrera en lugar de la clase media. Por casos como el de Legarreta, debemos de saber que una sociedad se debe construir de abajo hacia arriba para cumplir con las necesidades de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!